Y queremos dar la bienvenida a nuestros amigos de Samsung. Estamos con unas fechas especiales en Samsung ahora para aprovechar un montón de descuentos, de financiaciones especiales también. Así que para contarnos un poquito más sobre esto, está con nosotros Alexandra Ceviedo, gerente de productos de Samsung Paraguay. Hola, Ale, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, Alejandra. Hola, Meli. Hola, Lucas. Muchas gracias por el espacio. ¿Cómo están? ¿Cómo les trata este día gris? No, bien, bien, bien. En realidad está como medio que hay huetón, pero ahora con estas novedades, con esta info que nos vas a tirar, me parece que nos va a levantar un poco el ánimo. Sí, van a seguir corriendo, encima que está espectacular para ir a renovar tu tele y sentarte a ver unas pelis que dicen adentro. Yo te voy a contar la verdad y Meli va a ser testigo de esto. Nosotros comúnmente nos vamos a tupir a hacer programas, ¿no? Porque también pauta en este programa y estamos muy contentos por ello. Y vos sabés que yo me vuelvo loco con los televisores Samsung, pero me vuelvo loco. O sea, me voy y me quedo parado ahí. Estoy porque yo no puede ser vivo. Ale, y las veces que nos vamos me dice, hoy parece que es el día, camarada. Hoy parece que es el día, ¿verdad? Y así estamos, pero yo creo que ahora se va a animar con estos descuentos. Así que, Ale, comentanos un poco sobre los Blue Days. Bueno, les cuento. Yo creo, Lucas, que este es el mejor momento para hacer el cambio que tanto estabas esperando. Miren, para toda la línea electrodoméstico que hay entre todos los que son televisores, línea blanca, todo lo que sea lavado, heladera y demás, tenemos hasta 20% de descuento en productos seleccionados. Y todas nuestras líneas de mobile tienen hasta 15% de descuento. Y en algunos productos tenemos regalitos. Así que yo creo que ahora o nunca, Lucas, por favor, pedile, dale la previa al mes de papá. Ya podés aprovechar. Qué barbara. Ahora estoy entre dos, me metes en dudas, pues. El tema es que quiero el televisor de 55 pulgadas, más o menos, querida Meli. Y después hay una heladera. La de dos puertas. La de dos puertas que tenemos allá en Samsung en el paseo. No, eso es una cosa de loco. No, 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 no. Y tenemos las Big Pops también, que son las heladeras personalizables. Uno puede cambiar los colores de los paneles de la heladera según la decoración de su cocina o el estilo que le gusta. O sea, imagínense. No te puedo. Samsung siempre está buscando innovación, todo lo que sea diseño, ¿verdad? Y obviamente tecnología de la mejor marca. Qué locura. Alexandra, contanos, pero ¿cuándo arrancó esto y hasta cuándo dura? Porque hay que apurárselo, muchachos. ¿Cómo es el tema? Sí, tenemos que apurarnos porque solamente hasta este domingo 7 vamos a estar con estos precios increíbles. Ah, ok. ¿Esto arrancamos ya el 27? Sí, habíamos arrancado ya la semana pasada y para más información pueden seguirnos en nuestras redes de Samsung, Paraguay. Ok, 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 ok. Bueno, entonces avisados, aviso parroquial, mis estimados camaradas, hasta el 7, hasta el 7 de mayo, este domingo, tienen que apurarse, los muchachos ahora cobraron recién y demás historias. No, hay excusa. No, ahora es el momento. Ya pueden aprovechar para el día de la madre también. Totalmente. Para anticiparse un poquito. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Ale, y justamente estaba leyendo también acá de que hay posibilidad incluso de financiar esto en cuotas súper accesibles. Así mismo, eso estamos hablando con cada retail, entonces tienen hasta ese beneficio incluso con estos precios. Pero la gran pistola, este es el momento entonces. Bueno, entonces para pasar en blanco de vuelta, quería Ale, hasta el 7 de mayo vamos, tenemos 20% de descuento, 20% de descuento. Y además, acá tengo, ¿cierto es esto? 15% off también en productos seleccionados en smartphones. Así mismo. A la pucha. Tenemos hasta 20% en la línea de electrodomésticos y hasta 15% en todo lo que sea smartphones y accesorios. Ah, bueno, entonces también si quieres cambiar tu smartphone, ya está, listo. Claro. 15% de descuento. Si quieres, por ejemplo, un S23. Adentro. Claro, especial para regalar a mamá, por ejemplo. A la pelota mi mamá me va a prender velas si le llevo a regalar un S23. No, 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 sí, buena idea, buena idea. El mejor regalo. Totalmente. Bueno, querida Ale, te queremos agradecer mucho por estas buenas noticias. Así que bueno, invitar nada más a la gente también que se sume a través de las redes sociales de Samsung, donde está toda, toda, toda la info, ¿no? Así mismo. Bueno, y la esperamos en todas las casas de electrodomésticos del país, así que la gente del interior también se puede acercar a aprovechar esta promo. ¿En todo el país? Nuevamente el espacio. Sí, 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 en todo el país. Hermoso, hermoso. Alexandra, muchísimas gracias por esta comunicación. Un abrazo enorme. Gracias, Ale. Gracias a ustedes. Chao, chao. Así pasaba Alexandra Acevedo, gerente de productos de Samsung Paraguay, con estas buenas noticias. 20% de descuento en productos, ya saben, heladeras, televisores, etcétera, etcétera. Y también 15% de descuento en todo lo que tiene que ver con smartphones. Vamos a...